En este parque, en este lugar, yo creo que todos los viernes hacen el viernes cultural aquí en Miami, lo hacen en esta zona. Y te repito, como te dije antes, anteriormente, es fabuloso para ciertas personas que o están ya en pensión, cuando no trabajan, venir aquí es un relax, es una cosa que se alteran y forman líos y se discuten, pero para ellos es fantástico. Y la comunidad cubana sobre todo, porque aquí se reúnen prácticamente casi 80-90% son cubanos. Bueno, mira, tenemos un comisionado aquí que se llama Yo Carollo. Gracias a muchos de nosotros, los artistas y los artesanos, tenemos la oportunidad de exponerlo, porque él es bien pro-arte. Ha evolucionado porque él ha hecho cosas nuevas, pero no ha tumbado los edificios viejos para mantenerlo como algo simbólico de cuando nosotros llegamos aquí. Que yo tengo las costumbres de mi época, yo soy cubano, pero aquí hay hondureños, aquí hay de todo, son más que bienvenidos. O sea que la cultura aquí es bien mezclada. El parque dominó, la gente caminando, a mí me gusta el ambiente de estar con personas. A mí me gusta vender, a mí me gusta crear, a mí yo me siento bien cuando alguien me da un complemento sobre mi arte. O sea, pues al final como que de Cuba se conocen más bien otras cosas, pues como la salsa y la comida, pero pues no tanto el café. O los puros, pues a veces se conocen los puros, pero pues yo no sabía como tanto del café. Y como que me ha sorprendido como al llegar aquí y ver que estaba ahí la máquina y estaban tostando el café y todo. Bueno, en general como que en Miami me ha parecido mucho más multicultural de lo que pensaba. O sea, me ha sorprendido como la diversidad de ir por la calle y ver como razas tan distintas y gente de tan distintas nacionalidades. Al final como la música forma parte de la cultura y como que Cuba tiene como tipo de música muy característica como el son y la salsa. Y pues es algo que se escucha aquí, pues en el barrio cubano y en otros sitios pues no tanto. Entonces eso como que marca un poco la diferencia del barrio cubano pues a otro tipo de barrios también.